Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ivonne Alonso de Estudiodurango.com y bienvenido, bienvenida un día más a estos vídeos sobre proaudiograbación, mezcla, mastering y la vida aquí en mi estudio. En el día de hoy vamos a hablar sobre la herramienta más importante que tenemos, la herramienta que se va deteriorando con el paso de los años. Voy a hablar de los oídos, de cómo mantenerlos, cómo cuidarlos, pero antes de comenzar tengo que decir que no soy médico y que no voy a dar ningún remedio casero si os duele un oído, si pensáis que tenéis una infección, si se os ha bloqueado uno de los dos oídos, no, para eso tenéis que ir al médico que os haga un diagnóstico de lo que tenéis, que os vea un profesional y que os recete lo que os haga falta. Así que una vez aclarado eso, vamos con la intro y comenzamos. Bueno, es curioso cómo nos fijamos en los ingenieros de la élite y cómo logran esos sonidos y automáticamente pues nos fijamos en su equipo analógico, en su estudio, sus micros, cuando sus resultados no están ahí por eso, están por su experiencia y la prueba es que sus oídos están más deteriorados que los de un chico o los de una chica de 14, 15, 16 años. Entonces una prueba más de que están ahí por su experiencia y no por su equipo analógico, por su micrófono, porque el chico o la chica de 14 años tiene un mejor oído, va a escuchar mucho mejor un 1176 que Andy Wallace, por ejemplo, porque su oído no está deteriorado por el paso de los años. Entonces ahí está la prueba de que la experiencia no tiene nada que hacer ni contra los oídos, ni contra el equipo analógico, ni contra los micrófonos, ni nada. La experiencia es la base de todo. Y ahí creo que está uno de los problemas, ¿no? Si la gente más joven tiene un mejor oído, ¿por qué no los ingenieros de audio de la élite son gente de 14 y de 15 años? Como puede pasar en el fútbol, ¿no? Que hay estrellas con 17 años que pues ya están en la élite mundial. ¿Por qué no pasa eso con gente más joven? Pues porque no se trata de tener un mejor o un peor oído, ¿vale? Y hablo técnicamente, siempre va a ser mejor el oído del joven a no ser de que tenga alguna enfermedad, ¿no? Pero, bueno, pues quien no tiene experiencia, esta gente más joven con el mejor oído, pues no sabe muy bien dónde fijarse, ¿no? Dónde está la clave. Pierde mucho el tiempo pensando qué comprar, qué hace este, qué hace lo otro, sin centrarse en que lo que tiene que hacer es entrenar su oído, su mejor herramienta y practicar con ella. Se me pregunta también a menudo, oye, Ivonne, cuando pongo un compresor no lo oigo, no oigo los cambios, no es que tengas un mal oído, tu oído será excelente y si tienes 15 años será increíble, si tienes 20 será fantástico, si tienes 70 años no será tan bueno, pero no está ahí el problema, el problema es que no sabes en qué fijarte, tu experiencia no te ha enseñado dónde centrar la atención. A mí me pones el mejor cuadro del mundo delante de mis ojos y por muy buena vista que yo tenga, que la tengo, he estado hace poco en el oculista y tengo muy buena vista, por suerte, me pones la Mona Lisa, por ejemplo, no veo más allá, me cuesta porque no me dedico a la pintura, no entiendo de ello, mi ojo no está entrenado, ya habéis visto en mi canal de YouTube cómo se me veían los vídeos al principio, ahora ya se me van viendo un poco mejor, porque voy entrenando y voy aprendiendo dónde fijarme, no me he puesto unas gafas especiales para yo ver y saber cómo, no, no está el truco ahí, es en la experiencia, en fallar y ahí ya puedes ir centrándote y desarrollar tu oído para este trabajo, no quiere decir que tu oído esté mal. Se puede resumir en que los pros son pros por su experiencia o que los principiantes no son pro por su inexperiencia, por su falta de capacidad de saber en qué centrarse. Y alrededor de eso va este vídeo de mi recomendación de intentar concienciarte que te cuides los oídos porque para cuando te des cuenta puede que sea tarde. Igual alguien de los que está viendo este vídeo tiene 14 años y ha cerrado el vídeo porque ha dicho, a menuda chapa, ¿no? Y ya está en Google poniendo cómo craquear este plugin que le he visto usar al de ACDC y así ya conseguiré su sonido. Y está haciendo eso, ¿no? Entonces puede que se esté perdiendo todo este camino y que cuando se dé cuenta de la verdad pues ya tenga sus oídos un poco maltratados. Así que quiero dar algunos consejos para que los cuidemos, los tratemos de la mejor manera. Son nuestra herramienta de trabajo principal y aunque los cuides de la mejor manera posible vamos a ir perdiendo rango de frecuencias. Así que por lo menos vamos a intentar aumentar nuestra vida útil en términos auditivos. Sí que voy a aprovechar para hacer una recomendación que ya he hecho en algún otro vídeo y es que cuando estés haciendo una grabación, cuando estés haciendo una mezcla, un máster estés trabajando a un volumen moderado. ¿Qué volumen es ese? ¿Cómo te lo puedo transmitir? Bueno, pues imagínate que tienes a una persona al lado y puedes mantener una conversación con la canción sonando de fondo. No tienes que alzar la voz ni gritar, nada. Puedes estar hablando como yo lo estoy haciendo ahora mismo con la canción puesta en loop. Yo creo que eso es una zona segura para tus oídos y también para tus mezclas, para la calidad de tus mezclas. ¿Por qué? Porque cuando subimos el volumen a tope todo parece que suena mejor, ¿no? Todo tiene más pegada, más grandeza. Como cuando pones un plugin que no hace nada y solo te da más salida en el output que dices Ah, pues algo está haciendo. ¿Me suena mejor? No, no te suena mejor, suena más alto. Entonces, trabaja con un volumen moderado por el bien de tus oídos y por el bien de tus mezclas. Porque si consigues que ese volumen tenga pegadas, escuche bien el bombo y el bajo, tenga esa gran apertura, cuando luego subas para comprobar esa reacción a un volumen un poco más alto vas a decir, ¡oh! ¡Cómo suena! Ahora sí que sí. Me ha apuntado algunos ruidos cotidianos para que veas su media de decibeles, para que veas, bueno, más o menos por dónde se mueve cada cosa. Por ejemplo, las hojas de los árboles cuando hace un poquito de viento, cuando hablamos con susurros, eso estaría alrededor de los 30 dB. El típico ruido que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, sería de unos 40. Evidentemente, no vamos a entrar aquí en detalles, ¿no? Y si tengo esto puesto y tal, bueno, esto es para que os hagáis una idea y para que relacionéis. La conversación normal, como la que yo estoy teniendo ahora, y como os decía, que podéis hacer una mezcla, una grabación, ese volumen estaría en torno a los 60 dB. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que si subimos la voz, gritamos, ya estamos por encima de los 60. Entonces, bueno, el ruido que pueda haber en una oficina, lo que podemos tener en el coche mientras conducimos, ya estaría en los 70 dB. Si pasamos el aspirador, estaríamos ya en los 75. Y ahora vamos a entrar a una región donde a partir de aquí ya es perjudicial para nuestros oídos, que es en la zona de los 85 dB. Entonces, una calle con mucho tráfico, con muchos coches, motores, claxones, etc. Un restaurante con mucha gente, sobre todo aquí en España, vas a un restaurante y hay un ruido infernal, toda la gente chilla. Y cuando voy a restaurantes y hay tanto ruido, pienso que sería un sitio mucho más agradable si utilizasen estos paneles que tengo yo aquí para colocar por el techo. Cada vez ya se ve más, ¿no? Para que no retumbe tanto porque acabas con la cabeza hecho polvo y no es agradable. que controlen esos rebotes, esa reverberación, porque de verdad se agradece. Bueno, eso, el tráfico, un restaurante, un cortacésped. Esto ya estaría alrededor de los 80-89 dB. Y a partir de 85 es perjudicial para nuestros oídos. Si seguimos un poquito más, cuando viajamos en metro, cuando gritamos, ya estamos en los 90-95. Una moto, por ejemplo, estaría ya en los 100 dB, ¿no? Imagínate tener una moto al lado durante horas, ¿no? Pues saltamos ya a los estadios de fútbol, de cualquier deporte, a conciertos, a una sinfonía, ¿no? Que está sonando muy alta. Ya entramos a los 120-129. Carreras de coches, 130. Disparos con una pistola. Sirenas cuando nos pasa una ambulancia por al lado, 140. Y todo lo que sea a partir de aquí, pues sí, si te despega un avión en la oreja, ¿no? Como vemos a esos operarios siempre con los cascos, pues evidentemente tienes que tener protección. Si nuestro trabajo es en un sitio con este ruido, si trabajas en un aeropuerto o en la pista de despegue, con los equipajes, por ejemplo, te tienen que dar unos cascos. Si trabajas en una fábrica como esta huyó, también te tienen que dar unos tapones para protegerte los oídos. Entonces, ¿qué pasa? Que si eres músico, pues los necesitas, ¿no? Pero, bueno, pues es bueno que en vez de tener monitores delante a una presión muy alta, pues le digas que te lo baje un poquito. Si no, y es porque hay mucha gente en el público, uno sin ear, trabajar en el estudio un poco comedido, pero ahí desde luego que yo no puedo ponerme unos tapones aquí. No tendría sentido, ¿no? Tengo que regular el volumen y trabajar a un volumen más controlado. De todas formas, no me gusta trabajar a un volumen alto porque estoy aquí en el estudio últimamente más de 10 horas, 11 horas, 12, y estar a un volumen alto, acabo con la cabeza hecha un bombo y llego a casa con dolor de cabeza, o si estoy aquí y ya tengo dolor de cabeza no puedo trabajar bien, entonces tienes que tener un poco en cuenta también todo eso. Bueno, estamos en Cubase. Vamos a hacer una prueba auditiva con el generador de tonos que tenemos aquí. Y vamos a ir escuchando, lo tengo puesto en 5000 porque es una frecuencia que todos deberíamos escuchar y vamos a ir saltando a partir de ahí a ver hasta dónde sois capaces de escuchar. Yo cuando deje de escuchar os lo diré, pero seguiré poniendo alguna más para los que todavía tenéis el oído con mayor rango de frecuencias. Así que bueno, vamos con esos 5000. Vamos. Vamos a ir aumentando. Hasta ahí yo lo oigo. Vamos a aumentar de una manera un poco más drástica. Vamos a pasar a los 7000. A ver cómo lo escuchamos por aquí. Vale. Seguimos aumentando. 9000. De acuerdo. 12.000. Vale. Subimos a 15.000. Y entramos en la zona donde puede que haya gente que no lo escuche. Vale. De acuerdo. 16.000. De acuerdo. Yo hasta ahí lo sigo escuchando. 17.000. Vale. De acuerdo. Y vamos a los 18.000. Y yo creo que aquí ya no voy a escuchar nada. No escucho nada. Voy a hacer el bypass a ver si activando y desactivando puedo darme cuenta de que algo sucede. Puede que sí que lo note. Puede que sí que lo note un pequeño zumbido. Zumbido. Pero claro. Porque sé que estoy haciendo la prueba y puede que mi mente lo esté esperando también. Y me juegue esa mala pasada. Pero no. Yo creo que si yo estuviese en otra situación y alguien estaba activando y desactivando este ruido. No me daría cuenta. No estaría diciendo qué pasa aquí. Vamos a seguir a los 18.500 ahora. Vale. Para los que escucháis perfectamente los 18. Vuelvo a notar esa sensación. Ese zumbido. Pero evidentemente poca cosa. 19. Bueno. Esta parte del vídeo ya será para vuestros perros. Para vuestros gatos. Porque yo seguramente aquí ya sí que nada. No. 20K. 20.000. Sí que es cierto que en la anterior en 19K notaba algo. Pero puede ser por todos los temas de la sugestión. No he dicho nada. Pero sí que es cierto que aquí en 20 no escucho absolutamente nada. Nada de nada. Y en 19. Vamos a comparar ahora. No lo sé. En fin. Bueno. Vamos a dar un repaso por algunas frecuencias también más graves. Vamos a empezar en 20. Porque en los 20K. En los 20.000. En una de las últimas pruebas. Lo escuchan los recién nacidos. Y a partir de ahí ya vamos perdiendo un poquito. Vamos a ver esos 20 Hz. Que se supone que se escuchan también. Veo alguna reacción. Pero creo que son los monitores. No creo que hay algo en los monitores que está intentando reproducir algo tan abajo. Pero no. Voy a subirlo a 30. Aquí ya debería de escucharse. Evidentemente hay algunas frecuencias que si lo escucháis en el móvil o con un equipo relativamente pobre. Pues no lo vais a poder hacer. Ahí tenemos esos subgraves. No tan famosos de estos sonidos modernos que podemos encontrar en discos como Billy Eilish. Por ejemplo. Vamos a subir a los 40. Donde ya pueden residir los bajos eléctricos normales. 60 Hz. Donde puede estar el cuerpo de algunos bombos. Vamos a 100. Donde puede haber notas fundamentales de algunas cajas. De algunas voces. 200. Algo muy parecido. Dependiendo del instrumento. De lo que esté tocando. De la afinación. Es un poco para referenciar un poco. Cierta energía de las guitarras eléctricas. ¿Vale? El famoso sonido encajonado. Frecuencias nasales en la voz. ¿Vale? 1800 el corte de las guitarras eléctricas, por ejemplo. Bueno. Estos comentarios ya son un poco relativos y dependen mucho de cada canción. Y yo me voy a quedar por aquí. Espero que este vídeo te haya resultado de interés. Que haya servido para concienciar a alguien de que, bueno, de vez en cuando hay que visitar al doctor, a la doctora. Que nos chequeen nuestra herramienta más importante. Estamos siempre mirando micros, plugins, tal y cual. Y nos estamos olvidando de lo más importante, ¿no? Y ahora sí te recuerdo que en EstudioDurango.com tienes muchos más post informativos, que tienes esas masterclass, que tienes el servicio de mezcla y más tienen online. Y ese nuevo servicio de revisión de mezcla, donde tú me envías tu canción y yo te reenvío un audio explicándote y analizando cómo está tu trabajo, qué puedes hacer para mejorarlo y que no pierdas el tiempo. Pero lo más importante, como siempre, es darte las gracias a ti por haber estado este rato aquí conmigo y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!